Yo me erizo, me erizo, yo me erizo, yo me erizo. Dice, dice la dictadura cubana en sus, en sus últimas publicaciones en el diario Abuelita y en La Mesa Redonda y toda la porquería esa, que desde aquí organizamos grandes ataques para agosto en la isla casa. Entonces, yo quiero que me cuente la dictadura cubana cómo planea impedir que el pueblo cubano se tire a la calle antes de agosto, quizás, viendo estas tristes imágenes que vamos a ver a continuación. Mire cómo familiares de un enfermo han tenido que transportar a esta persona por la calle en una camilla. No hay ambulancias, no hay carro de muertos, no hay nada para socorrer a nadie y han tenido que mover de un lugar al otro en esta camilla a un paciente que evidentemente no puede moverse por sí mismo. ¿Usted cree que un pueblo que vive en estas condiciones no se va a tirar para la calle antes de que llegue el calor, los apagones y el sofocón? ¿Usted cree que hay que desde Miami instrumentarlo para que salga a las calles a gritar estoy cansado de esta miseria? Mire con lo que sostiene en la rueda de esta camilla, con una jeringuilla plástica desechable, posiblemente utilizada ya. ¿Usted cree que el pueblo que vive así y atosigado además y atemorizado además no va a salir a las calles a remeter contra ustedes por la miseria en la que lo obligan a vivir? Si ustedes están tan preocupados, ¿por qué razón ustedes no pagaron el barco con los 40 mil barriles de petróleo que zarpó de la plataforma insular cubana después de esperar varios días y ustedes no pagaron las toneladas de petróleo? ¿Eh? ¿Cómo ustedes piensan impedir que el pueblo cubano se le meta por puertas y ventanas en sus mansiones? Eso no tiene que ver con nosotros. Eso no tiene que ver nada más que con la pésima gestión de su revolución. Eso no tiene que ver nada más que con las promovidas.